Dime, ¿qué carajo fue lo que me hiciste? Son las 6 AM y quiero dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Ya tú me hiciste Hey ma, ¿cómo te saco de aquí? Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Con otras pero no sabes igual Pa' qué te voy a mentir Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Estás perdida, ¿qué vas a hacer hoy? Te doy puesta pa'l gym, no pa'l vacilón Baby, tú eras real, las otras platico Usiste hasta aliento, habla romántico Le pienso todos los días Uno no cambia un Mercedes por un Kia Sé que cagué la relación mala mía Baby, no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Condado, viste al mar Amanecimos ese día Yo fui my 58 pa' la playa Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora Saber si te veo por ahí Hey ma' ¿Cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba pero no sabes igual No te voy a mentir Si me trajo solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir Baby, un culo como el tuyo Cualquiera peca Tú solo dime cuándo quieres que te meta Que hoy ando con el combo Lo rompe discoteca Es que bebé tú eres la neta Pero Solo quiero que te decidas pa' irte a buscar Perreito lento y adentro terminar Si no falta que te decidas pa' irte a buscar Perreito lento y adentro terminar Dame luz que no sé Dame agua que tengo sed Hoy quiero invertir lo que me gasté Porque las sustancias son más de las tres Dime ¿Qué puta fue lo que me hiciste? Son las 6 a.m. y no puedo dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Que tú me hiciste Hey ma ¿Cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra pero no sabes igual Pa' qué te voy a mentir Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Lo quiero repetir Pa' la peña ya pero nunca pensé Iba a ser el último día, 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 día Tú no eras mala, tú eras maldición Yeah Cómo encontrarme si eres perdición Yo quería ser libre y tú eras la prisión Pero que te fuera fue mi bendición Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Chingo, más rico desde entonces Si estás herida, puedes llamar al 911 Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Chingo, más rico desde entonces Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respiras Otra mentira, más Otra mentira, más que me dices Ojalá esta historia fuera foto Pa' que yo la deslice En verdad nunca quise Tú seguirás siendo un mueble, daña Juan, que alguien te tapice Fue el auxilio cuando en mi casa tú gritabas Te gustaba y como un DJ te tocaba Te quejabas, pero te quedabas De siete maravillas, tú te sientes en la octava Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Chingo, más rico desde entonces Si estás herida, puedes llamar al 911 Mami, tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Chingo, más rico desde entonces Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respiras Otra mentira, más Más tú estás celosa, obligado Y todavía no se va a todos los culos que le he dado Tu maldad la he heredado Llámame nunca que hoy estoy ocupado Tú no eras mala, tú eras maldición Tú no eras mala, tú eras maldición Cómo encontrarme si eres perdición Yo quería ser libre y tú eras la prisión Pero que te fuera fue mi bendición Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Chingo, más rico desde entonces Si estás herida, puedes llamar al 911 Mami, tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Chingo, más rico desde entonces Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Sigo siendo Sigo siendo el peluche El que en tu cama luce Cerebro Dímelo, blog El bloque El bloque Reach me a un set Y si te vas tranquila Titi me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Ey Pero no hay boda Titi me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Me las voy a llevar a todas Pa' un VIP Un VIP Ey Saluden a Titi Vamos a tirarle un selfie Say cheese Ey Que sonrían las que ya les metían Un VIP Un VIP Ey Saluden a Titi Vamos a tirarle un selfie Say cheese Que sonrían las que ya se olvidaron de mí Me gustan mucho las Gabriela Las Patricia Las Nicole Las Sofía Mi primera novia en Kinder María Y mi primer amor Se llama Batalía Tengo una colombiana Que me escribe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me quiere todavía Y las de PR que toita son mías Una dominicana que juega bombón Juega, juega bombón La de Barcelona que vino en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que jueguen con mi corazón Quise ir a mudarme con todas por una mansión El día que me casé te envío la invitación Muchacho, deja eso Ey Titi me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una mañana otra Ey Pero no hay poda Titi me pregunto si tengo muchas novias Ey Ey Muchas novias Hoy tengo una mañana otra Y Titi me pregunto Pero ven acá muchacho ¿Y para qué tú quieres tanta novia? Me la voy a llevarla toda Pa' un VIP Un VIP Ey Saluden a Titi Vamos a tirarnos un selfie Say cheese Ey Que sonrían las que ellas les metían Un VIP Un VIP Ey Saluden a Titi Vamos a tirarnos un selfie Say cheese Que sonrían las que ellas se olvidaron de mí Oye muchacho del diablo azaroso Oye muchacho del diablo azaroso Suelta ese my baby que tú tienes en la calle Júgate una mujer seria pa' ti Muchacho del diablo Coño Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Sorry yo no confío Yo no confío Nah Ni en mí mismo confío Si quieres quedarte Hoy que hace frío Y mañana te vas Nah Muchas quieren mi baby gravy Quieren tener mi primogénito Ey Y llevarse el crédito Ya me aburrí Hoy quiero un totito inédito Eh Uno nuevo Uno nuevo Uno nuevo Uno nuevo Hazle caso a tu amiga Ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón Ey No te enamores de mí No te enamores de mí Ey Sorry yo soy así Ey No sé por qué soy así Hazle caso a tu amiga Que ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón No te enamores de mí No te enamores de mí No Sorry yo soy así Yeah No quiero ser así No te enamores de mí Insta, pero por otra cuenta veo tus historias Tu número logré No sé pa' qué, si me lo sé de memoria Me hiciste daño, y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado Todo lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamores de lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieran No, éramos tres, era una relación de dos No te perdono, pídele perdón a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo Yo ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Manuel Turismo ¡Ahhh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!